Cerca de Navidad, que todo no va a alegrar, el divadito cantando bailes de felicidad. Mira, oye, navidades, navidades no se han, ha habido navidades buenas, ¿verdad? Sí, yo, como, ah ya, nuestra corta navidad, sí. Sí, hemos, han sido buenas, yo no me veo, yo no me puedo quejar, toda la vida, he tenido buenas navidades, me acuerdo de la época de Rumba y Jopuche, esa talidad era una sola, 25 días de Rumba sin parar, ¿la suya era así? No, jamás. Ah, bueno. No, yo soy laico. Yo soy laico, yo, o sea. No, yo siempre he sido una niña buena. Sí, no, jamás es como un día de Rumba, o sea, no. No, 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 no. Pero, no. ¿Todos? No. Y nunca, nunca, correcto. A mí me ha gustado dormir. No, 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 no. Ya estábamos hablando de que, y también para que tú nos cuentes cuál fue así. Cuéntame, Nasi. Sí, yo creo que mi porrumba fue, bueno, la primera vez que yo me fui a mí a mí los 18 años, mi primer novio, un chico muy particular, me introdujo a todo el mundo de la música electrónica y bueno, muchas cosas también, ¿no? Y creo que igual, por ejemplo, hoy en día no se puede hacer eso, porque ves lo que está pasando con el Tentanil en Estados Unidos. Sí, el Tentanil. Ya no puedes ser muy cuidadoso con lo que le recibe a alguien. Pero bueno, mi primer día en el año fue tan increíble que escribió un juego. O sea, en la segunda fue como... Sencilla, te podía viajar, te podía, te leitaba. Hice break dancing, que nunca la había visto. ¡Oh, qué serio! Hice break dancing, bueno, fue increíble. Y ya, este fue la última vez que de hecho fue un mal viaje. Es algo muy delicado, sí, claro, porque te puedes quedar ahí. Y nosotros, yo veía la Estátua de la Libertad levantándose en la saltita así con la bantocha, corriendo por el río Joao. Y nos sentábamos en un viaje ácido y veíamos como todos los adepisos se vivían poniendo rojos y después se quemaban y quedaban hierros retorcidos. Pero nosotros nos soñábamos todo eso. ¡Qué locura! Y una vez con un amigo que le decíamos Blue, Blue, porque tocaba Blue en el piano. ¿Ves? ¿Dónde está Blue? ¿Dónde está Blue? Miramos, estaba arriba en una azotea y tal, 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 hizo un strip-tease. Se quedó todas las ropas, se quedó en pelotas y no se diría dónde se tiró. Afortunadamente había un torno así de una frutería, atravesando mi cabina, su voz así, ¡pam! Bueno, Romano, parecía... Pero yo también tuve rumba mala. Rumba, rumba tenazo, una vez me llamaron. Rumba mala es la que te agarramos, que te llevaron. Ah, sí, 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 esa fue la peor, porque me llevaron a la cárcel. Tú no rumbabas para la cárcel, no. Te digo una cosa, que te pasa la rumba y te pasa todo. Que te pasa absolutamente todo. Y eso que me dieron duro, me patearon, me golpearon, me tuvieron ocho horas así, esposado, que yo sentía que esto se me iba a desbaratar, se iban a salir. Pero yo me acuerdo una vez que me llamaron, don Alfredo, para cobrarme una cuenta de un recibo. Yo, ¿cómo se les ocurre llamarme un domingo a las 7 de la mañana a cobrarme, carajo? Me dijo, don Alfredo, es martes y son las 4 de la tarde. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero tú no tuviste alguna cena, estuviera en la sala. No, 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 la verdad. No, yo siempre fui muy consciente, como ya había visto la experiencia en mi familia. Incluso cuando consumía, lo hacía de una manera como muy cautelosa, muy poquito. No, nunca me gustó. Yo creo que es una droga positiva. Sí, yo era amigo. Me aterraba, me dio una paranoia y no me gustaba el feeling. Pero qué bueno. La que me gustaba es la droga del amor. Es como la droga del amor. Es la única que de repente, porque se siente bien cuando, o sea... Pero no, 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 no le deseamos a la gente que lo haga, entiendes. Que lo va a hacer... Y menos no es bien, porque lo que te estaba contando, hay un problema, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, que todas las cosas están llegando con que están literalmente... Y matando gente, matando gente. Niños, o sea, es muy delicado y tristemente sí, es... Hasta para eso. Incluso sabes que supe de una compañía en Bogotá que lo que hace es ofrecer el testing de tus drogas. Ah, sí, en Tornado del Mundo. En los tribales, para que puedas saber qué es lo que tiene. Qué es lo que tiene, qué bueno. Y que me parece... Pero mire, yo creo que hay tanta confusión en el mundo, tanta guerra, tanta violencia, que a veces esas drogas alteran a la gente y las lleva a matar y hacer cosas. Hay otra gente que es más pasiva, pero... Es una herida, ¿no? Además, tiene que decir de por sí, bueno, tú nunca la has probado. No, 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 no lo quiero probar. Ya yo pasé, ya yo pasé por eso. Y bueno... Eso te preguntaría, ¿qué aprendiste de todo hacer con tu vida y lo volverías a tu vida? Primero, que casi me muero, que casi ya no estaría aquí sentado si estuviera consumiendo, que tuve la fortuna y el milagro que me hizo Dios de haber podido parar porque yo estaba montando, me botaba púsculas allí, me consumía unas bolsas así, con mi... Pero, ¿sabes qué? Para ser muy bueno también en la rumba. Uy, yo te he contado a ti que una vez yo estaba de rumba, llevaba cinco días de rumba, y a mí me gustaba que llegara gente a la casa con mi debasito de rumba y uno se veía. O sea, uno se sentía. Y un amigo se va al parque y cuando regresa, regresa con una pareja. Él, mírame, los encontré en el parque y yo me digo, existe, pero ¿cómo así? ¿Cómo trae gente nueva aquí? Ah, o sea que ya era desde entonces, ¿ustedes así? Así como... Ay, Dios mío, ¿cómo me hacen eso? Y entonces, mi amigo le dice a otro amigo que el tipo tenía cáncer, y en vez de la rumba, el amigo me dice a mí, no, que mantiene sida. Y yo le dije, ¿cómo da? Fui, me dio la rumba por desinfectar todo una vez, todo, nada, y me meto al cuarto y dije, Dios, eso es mucho problema. Este más bonito se de sida y yo aquí, a mi mojita, ¿cómo yo hago eso? Y le escribí un poema. Y le dije, va al último concierto de su vida, y después va a ir allá, que te vas, venés tranquilo, pero tu recuerdo perdurará, cuidarás a tus hijos desde más allá, y te traes el amor eterno de la vida eterna, y llego a tocarle el último concierto. Y yo, hombre, yo sé que tú te vas a morir, y la mujer dice, pero ¿cómo así? Y yo digo, no, no sé nada, pero tranquilo, que te vas a ir, a tu esposa la vamos cuidando, tranquilo. El hermano tenía ni una gripa. Imagínate, mi amigo dijo cáncer, y el otro me dijo sida, y en medio de esa rumba, no era nada, lo que tenía el tipo, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Entonces, eso es lo que pasa, y esas son las cosas, bueno, como te digo, en ese momento era muy divertido, y ahora no puedo costar, y hasta me puedo reír, pero eso es de la de esa espalda, y eso llegaron unos cinco días, una aventura no sería. No, pues como, o sea, no, ni siquiera un día completo, yo no, a mí me gusta dormir demasiado. ¿Sabes qué? Así que no, así que no, no, eventualmente, es más, cuando ya salí sol, ya como que decía, guau, ya es demasiado, ya, tú sabes, cuando salí sol en la mañana, y la gente se queda a veces hasta las diez de la mañana, yo nunca podía hacer eso, o sea, a mí como que me repito. Yo tuve 11 días de rumba. A lo mejor yo soy un vampiro, entonces. Y mira, mira, resaca la sangre, mira. De verdad, por supuesto, es lo contrario. Ajá, y mira, me acordaste que yo me metía a los amanecederos en Nueva York, que era todo oscuro adentro, y siempre salíamos a las diez de la mañana, y nos haremos a veces sol, guau. Y había un taxi amarillo siempre. Y gente ponía el nombre. No, no, el amarillo, cuando le daba el sol, y cuando le daba el sol, el taxi amarillo me reflejaba, yo sí me sentía, guau, me sentía drácula. Y la gente, guau, todo el mundo, estuve, sacando el perro, rotando y rompó. Fueron rumba molestad, fueron rumba chévere, le doy gracias a Dios que todavía estoy vivo y que pude parar, que pude parar porque no se lo recomienda la idea. Si alguien de ustedes tiene problemas con las drogas, un familiar con problemas de drogas, contáctenlos. Porque Paulina también. Yo lo veo mucho a los grupos, a los grupos de alcohólicos alónimos, pero sí he seguido en tu programa. Paulina sí está ahí para los familiares, los adictos, con el alón y va a todas reuniones y lee mucho. Y, ¿verdad? ¿Le gustan siempre, verdad? Claro que sí. A las personas que tienen, que aman a un adicto, decirles que la mejor manera de ayudarlo es cuidándose ellos mismos, porque creo que las personas que... Yo tuve mi padre por político, entonces, desde pequeña, ¿no? Experimente eso, y bueno, eso en tu chiquis implica muchas cosas, pero aprender a cuidarte, a quererte, a valorarte, y a entender que tú no puedes cambiar a nadie, que la única persona que puede cambiar es a sí misma. Aceptación, la granada, a mí me ha ayudado muchísimo. Bueno, yo siempre, gracias a Dios, creo que desde pequeña, yo te contaba eso, ¿no? Porque tú, este, cuestionas mucho las adictos. No, sino que cuando uno está metido en ese infierno, muchas veces los adictos no entienden. No, pero no cuestionan hoy en día las adictos. Un poder superior es lo importante, algo superior a ti que te saque. Muchas gracias, amigos, gracias por compartir esto conmigo. Yo sé que esas son cosas de algún lugar, pero tú lo estás haciendo con todo el corazón. No, y creo que lo más importante es, de verdad, para mí fue, bueno, darle gracias a Dios que de verdad siempre me protegió, me cuidó, siempre tuve mi madre y todos mis padres descuidándome. Entiendo que uno como joven, pues yo ya no, pero cuando estás joven, está la curiosidad de probar cosas nuevas y todo este tipo de esta situación, pero hoy en día está más difícil, está más, más peligroso que antes. Entonces, creo que es un tema bastante delicado que es conversar con su padre, con su familia. Yo no voy a ser tan inocente de decir, ay, no, nadie va a hacer nada. Lo dejen de romper en diciembre, caballeros, para que tengan romper en rompa, yo se sobrepase. Este capítulo ya les puedo poner el volón más tejo que no fue tan tejo. Realmente yo, sí, o sea, no creo, yo pensaba, cuando éramos pequeñitos íbamos a fraque, éramos felices, todo era lindo y no, ni tomabas, ni fumabas, entonces, ¿por qué no volver a este sitio de inocencia? Entonces, afortunadamente, en especial los 12 años, sin absolutamente ninguna sustancia. Entonces, ahí les dejo en la YouTube, nos pueden suscribir a todas las redes, YouTube, Facebook, Instagram, por alguna idea de algún contenido que les gustaría ver, por supuesto. Y, ay, no. En Navidad. Gracias. Gracias porque tú me has dado familia, gracias porque tú me has dado, me has abierto las puertas de muchas cosas, de la espiritualidad. De todo, de todo, de todo. De dos gatos maravillosos. También démosle gracias a todas las personas que siempre nos acompañan. De que nos sigan. Nos queremos, ¿verdad? Así es. ¡Chao! 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 ¡Chao!